Siete de la mañana, 37 minutos, continuamos informando, amigos televidentes, reformas a la ley de plusvalía y al impuesto a la salida de divisas fueron, entre otras, las propuestas que presentaron los representantes de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador en la reunión del Consejo Consultivo Productivo y Tributario realizado en Guayaquil. Sobre el anticipo del impuesto a la renta, los empresarios plantearon volver al cálculo anterior, es decir, renta ganada, renta pagada. La convocatoria de los directivos de las Cámaras de Comercio del país fue para dar a conocer los consensos a los que llegaron en la reunión del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que estuvo encabezado por los ministros de Comercio Exterior e Industrias. Juan Carlos Díaz Granados, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, explicó que en la cita plantearon algunas propuestas, como un cambio en el anticipo del impuesto a la renta, por considerar que este tributo los endeuda e impide el crecimiento del sector. Queremos pagar el impuesto a la renta a través, no de un anticipo, sino renta ganada, renta pagada. De su parte, Patricio Larcón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, planteó una reforma a la ley de plusvalía para eliminar el artículo 12. Que básicamente elimina que los promotores o los fideicomisos paguen el impuesto a la plusvalía en cuanto a sus proyectos. Una reforma puntual, corto plazo. Agregó que también acordaron la eliminación de ciertos aspectos del impuesto a la salida de divisas. Estamos de acuerdo en que debemos eliminar para bienes de capital y materias primas e insumos para la producción de inmediato el impuesto a salida de divisas y progresivamente a un orden del 1,25% anual hasta llegar a cero. Y es que a criterio de Javier Patiño, titular de la Cámara de Comercio de Cuenca, el sector comercial busca vender más para tributar más. También es importante tener presente que estas medidas y estas acciones o sobre todo los planteamientos que resulten del Consejo Consultivo tienen que estar ya plasmados antes de la presentación de la reforma presupuestaria del año 2018, porque al contrario no habría una concordancia en lo uno o en lo otro. En la reunión también trataron el tema de retomar un acuerdo comercial con Estados Unidos y nuevas modalidades de contratación para los trabajadores. Yo estoy seguro que aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo o en subempleo agradecerían poder trabajar, por ejemplo, en la modalidad de contrato a plazo fijo o contrato por horas o facilitar esas contrataciones temporales. Marta Navarrete, Telerama Noticias.